Hemos ya adelantado un poco sobre el señor Garzón, que recibió 9 millones de euros de PDVSA. Además, el contrato de PDVSA se lo dan a Garzón por las acciones que tenía y la capacidad de condicionar los tribunales y la Fiscalía General del Estado Español. Luego, el Pollo Carvajal también ha hablado que salieron 200.000 euros de PDVSA en un contrato fantasma que se lo dio al señor Monedero para financiar Podemos, eso también lo ha dicho el Pollo, y bueno, ya hemos hablado de la época de Garzón en la que dice directamente que habla de pagos al embajador Zapatero, al señor Raúl Morodo, y que se debiaron prácticamente 30 millones de euros. Estamos ya, hay digamos, una telaraña de acusaciones de este señor contra la cúpula muy cercana tanto del gobierno como de los partidos del gobierno de España. ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Cómo puede ser que un juez prebidicador como Garzón sea a la vez el amante de la Fiscal General del Estado en España y el responsable o el abogado de la narcodictadura comunista de Venezuela? ¿Cómo podemos tener un gobierno en España cuyo partido, uno de los principales partidos, está acusado de ser financiado por una narcodictadura? Y por último, ¿cómo podemos tener a las claras al embajador de Venezuela, que es el señor Zapatero, que está siendo acusado también de contratos multimillonarios por medio de su embajador, el señor Morodo? Bueno, esto es un esquema de corrupción que ha salido a la luz pública. No es nuevo, salió desde hace mucho tiempo, pero ahora está sobre la mesa de la supuesta justicia española. Y hablo supuesta porque cuando uno empieza a revisar las relaciones que existen entre Baltasal Garzón con la Fiscal General, donde en los contratos había una especie de cláusula que señalaba que había gestiones con los tribunales y con la Fiscalía, esto deja claros los intereses y también el conflicto que existe en esos intereses. Por lo cual, debería abrirse una investigación, por ejemplo, en lo que es la Fiscalía Anticorrupción. Pero resulta que los fiscales anticorrupción que están allí ahora parece que fueron nombrados o designados con el apoyo de la que hoy en día es novia de Baltasal Garzón. Entonces, tenemos un compromiso muy fuerte que pone en tela de juicio la capacidad de aplicación de justicia dentro del sistema de justicia español debido a que existen relaciones altamente peligrosas y conflictivas entre los entes que acusan y los que defienden. Es decir, se unió todo. Aquí en los Estados Unidos no hemos visto ese fenómeno todavía. No digo que no lo vayamos a ver, pero hasta el momento no existe. Pero si lo hemos visto en Venezuela y las consecuencias son fatales, si yo fuera ciudadana española estaría muy preocupada por las consecuencias que va a traer eso para el sistema de justicia y para los ciudadanos como tal. Si no existe una acción que ponga fin a esta extraña convivencia de intereses financiados por el régimen de Maduro, que es un régimen que tiene una naturaleza narcoterrorista, entonces estaríamos hablando de que España como tal estaría extremadamente comprometida y eso llevaría a plantearse inclusive hasta el mismo nivel de la comunidad europea porque cómo es posible que se pueda entender que esto se mantenga y que no haya ningún tipo de aplicación de normas y responsabilidades a las personas involucradas, dicho sea de paso al señor Baltasar Garzón, a la fiscal y a los jueces de la audiencia española que también beneficiaron, por cierto, no sabemos a través de qué mecanismo a el pollo Carvajal, entre otros. Esto si sigue creciendo, Jesús, yo lo veo como una réplica de lo que ocurrió en Venezuela y eso no se lo deseamos a nadie porque lo que estamos viviendo los venezolanos es una verdadera tragedia y parte del hecho de que no se respetó la ley y que la autoridad del hombre se impuso por encima de las instituciones que aplican la justicia y hoy en día vivimos de impunidad y eso es lo que estamos observando en pequeños dardos allá en España.